Quiero entender, a ver si estoy bien, en estos años, tuviste que ir a Nueva York, al edificio de Dakota. Claro. ¿Qué sentiste, güey? A ver si sentiste lo que yo sentí. Dolor, coraje, impotencia. Todavía me duele. Se siente... Yo sentía como una paz rara, güey. Sí, pero me da coraje, porque ese hombre tenía mucho más que darnos. Se murió a los 40 años. Imagínate cuánta música nos hubiera ofrecido ahorita, cuántos pensamientos. Yo leo sus letras o lo que él declaraba en algunas entrevistas. Es muy interesante. Estaba la otra vez platicando con Oscarín. Le digo, él dice, la mujer es el negro del mundo. ¿Por? Porque a la mujer la tratan como tratan a los negros. Ya. ¿Lo explico? Y es crudo lo que dice. Sí. Y se espantan. La gente se espanta. Ah, cabrón. Pero es realidad. O sea, la mujer la tratan como tratan a los negros. Y lo estoy diciendo como lo dijo él. No digo a los afroamericanos. Así lo dijo él. O sea, la mujer es el negro del mundo. Y la verdad, tiene razón. Él era muy ofensor de, feminista. Él era feminista, ¿no? Y otras cosas. Eso de que la vida es eso que sucede mientras estamos ocupados haciendo planes. Este, todas esas cosas que él dijo. El amor de respuesta. El amor de respuesta. Para mí significaron mucho de mi vida. Y fue lo que creo que era mi carácter. Por eso lo admiro tanto. Y estar ahí y saber que lo mató un güey. Que lo único que quería es que cada vez que recordaras a Lennon, lo recordaras a él. Y que lo logró. Me da coraje, ¿no? Ya. Y luego que le dio un autógrafo así, bien chido, el vato. No traía ni guarros ni nada. Y llega si lo hagan dallas. Nah, pues tan borra. Eso no se vale. ¿Se llama David Chapman? Oye. No lo digas. Da coraje decirlo. Sí, así se llama. David Chapman. Pero ya está para toda la vida, ¿no? Ya no lo va nada. Pues no, no, no. No creo que le vayan a dar para afuera. Pero si le dan, pues puta, yo me cuidaría un chingo. Porque yo sí lo veo sin me. Le pongo unos putas. Pero a tu edad, desde cuatro años, le pongo unos putas. Me la pela poco. ¿Qué crees si yo sigo boxeando? Yo voy y entreno y le doy al box. Me gusta el box. Ok. Claro. Franco boxea mejor que yo. Sí. Franco sí, tina mala. Oye, Burgos. De ser un cuate, me acuerdo. Cuando te conocí hace 25 años, pues un cuate de traje, pelo corto, muy así, muy bien. Y de repente vemos al Burgos mamado, rejuvenecido. Te has inventado un chingo de veces. ¿Es accidentes de la vida? ¿O si es como hasta aquí cada cierto tiempo me reinvento? Sí, así lo pienso. Y lo que viene nuevo también va a estar chido. Porque no puedes quedarte ahí. Yo creo que el Oscar Burgos que vimos con Burundango y que salía en el Unicornio Azul con su pelo corto y sus muñecos y de traje es muy diferente al Oscar Burgos que hay ahorita. Pero debe haber otro Oscar Burgos adelante. Yo ahora voy a cumplir ya casi 50 años de carrera. Yo empecé en 1974 como profesional. La primera vez que recibí un sueldo fue el 17 de septiembre de 1974. El cheque era de Telesistema Mexicano. Ni siquiera era Televisa. Es más, ni siquiera estabas en Tampico, ya estabas en México. No, estaba en Tampico. En Tampico, ok. Entonces, desde ahí cuento ser profesional. Porque tú eres profesional cuando te empiezan a pagar. Un futbolista empieza a ser profesional cuando recibe el primer sueldo. ¿Te acuerdas cuánto ganaste? Sí, 1.500 pesos. Lo recuerdo muy bien porque después tengo una historia con esos 1.500 pesos. ¿Se puede saber la historia? Sí, está padre. Don Fernando Azcárraga, que era el dueño y gerente y director de la televisora. ¿Qué es de los Azcárraga de hoy? Era primo hermano de don Emilio, el abuelo, que es tan pequeño. Emilio Azcárraga, Milmo, no, Vida Urreta, Vida Urreta, el primero, el que hizo la XCW, bueno, ese nació en Tampico, pero muy chiquito se fue a México, pero entonces tiene familia en Tampico. Entonces, don Fernando Azcárraga, papá de Eugenio y de Ricardo, que son los directivos de aquí, de Monterrey, él era accionista y socio de Televisión, Televisión Mexicano. O sea, Emilio Azcárraga y Eugenio y Ricardo son primos hermanos. Sí, son primos hermanos. Bueno, la cosa es que él me estaba pagando mil quinientos pesos por quincena, eran tres mil al mes. Pues era una lana, cabrón. Pero el ambicioso de Óscar Burgos, que tenía un programa de lunes a viernes, se le hizo que era poco dinero, ¿verdad? Pendejo yo. Pues tenías catorce años, ¿no? Quince años. Dieciséis, dieciséis. Y entonces voy y le digo, oiga, yo quisiera ganar un poco más, porque yo veo que es muy poco lo que gano, son mil quinientos pesos a la quincena. ¿Cómo cuánto te gustaría ganar? Pues he perdido seis mil. Ándale, muy bien. Este, a mí me gusta la idea, pero hay un inconveniente que yo quería platicar contigo. ¿Estás diciendo tu teléfono al aire? Dije, ups. Le digo, sí, lo estoy diciendo. Ah, y de ahí te caen fiestecitas. Sí, nada, es que tenía esa duda. A ver, Lucio Carlos, el gerente de publicidad. ¿Cuánto está acá de spot? Como la mención que dice aquí el señor Burgos. setecientos cincuenta pesos, señor. Entonces, por cinco días, ¿cuánto es? No, pues son tres mil quinientos pesos por semana. Vamos haciendo el de precio. Dije, no, no. Ahí muere, va para atrás. No, 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 no me haga precio, no, no. Y ya se ríe. Sácate la chingada de aquí. Ya me fui. Ah, qué pendejo, no lo había visto. Ya el gerente de publicidad me dijo, estás chavo, pero no, él te está regalando un spot diario, ¿me entiendes? De buena onda y tú, en vez. ¿Por qué crees que te quería el señor? Porque no te voy a decir, sabes que no, gracias, y te vas. ¿Por qué te quería? No sé, porque le daba risa verme. Cada vez que me veía, se reía. Como que decía, este güey está bien loco. O sea, le caías bien. Para empezar, tenía yo doce años cuando le fui a tocar la puerta. Porque yo primero fui amateur mucho tiempo. O sea, a los doce años yo llegué solito, agarré un, era el Águila, en Avenida, algo eso. Era un pueblo de cien mil habitantes. Entonces, agarro el camioncito, a los doce años, costaba un peso el camión, eran como diez cuadras. Me bajo, camino dos cuadras, llego y le digo al policía, oiga, quiero hablar con el señor Azcárraga, el director. Que yo sabía que conocía a mi mamá y a mi papá, porque estaba en el Club Rotarios y estaba en el Campestre y eran socios. Entonces, sabía quién era. Entonces, llega y le dice, oiga, ahí está un muchachito que se llama Oscar Burgos, que es hijo del Coronel Burgos, que si quiere hablar con usted. Ay, cabrón, ¿qué querrá este cabrón, no? Porque después me lo dijo y también me lo dijo Pancho. Entonces, yo llegué y me siento, de doce años, me dice, ¿qué quieres? Salía en la tele. Ah, órale. ¿Y qué quieres hacer? Pues lo que sea. Yo le atoro. Bueno, haz un personaje. Táítelo, ándale. Entonces, fui a mi casa y se me ocurrió ponerme dos rayas aquí y unas pecas y copiar a Chabelo, que le hacía de muñeco ventíluco. Y invité a un amigo mío, a Paco Pérez, que es tío de Elsa Burgos, a que fuera mi ventíluco, que no quería al cabrón porque no le gustaba eso. Pero era mi mejor amigo y lo convencí. Y hice un libreto y le gustó. Dijo, órale, todos los domingos vas a estar aquí en Domingos Espectaculares. Vas a tener tu espacio. Van a hacer diez minutos. Dame una rutinita de diez minutos todos los domingos. Y así fue. Y luego, al rato, se muere el payaso titular de ese programa, que era el Capitán Chicharra. Me dice, quédate con el programa infantil. Cuando ya tenía yo 16 años. Hazme un personaje. Entonces, se me ocurrió hacer un león. Entonces, yo salía como el perro guarumo, pero era un león. Ok. Y me dijo, vas a tener mucho éxito porque vas a presentar una caricatura nueva que va a pegar mucho y me la mandaron para que yo la ponga. Y le dije, ¿y cuál es? Pues fíjate que se llama La Pantera Rosa. Ok. Y le dije, ¿y de qué se trata? ¿Viste la película de La Pantera Rosa? Sí, un detective, bueno, un inspector. No, no, no. No es eso. Es la caricatura del principio. La Pantera esa rosa que se roba el diamante, ya va a tener su propia serie. Y yo la voy a estrenar. Todas las televisores de provincia, de Telecistán Mexicana nos van a mandar. Y tú la vas a presentar. Entonces, todo el mundo te va a ver. Y así fue. Entonces, pum, fui madrazo en Tampico. Pero luego un locutor, Carlos Enrique Núñez de Cáceres, que era el Jacobo Sabludowsky de ahí, el que leía las noticias todos los días. Un día me ve, yo no traía la máscara esa de León. Me dice, a ver, ven para acá. Dice, tú estás muy bonito, cabrón. ¿Por qué te ponen una máscara? Y le digo, no, pues, ¿por qué dice este personaje? Dije, no, y fue, oye, Fernando, este muchacho está re guapo. Debía, no, no era gay ni nada. No, reconocía. Era objetivo nada más. Dice, quítale ese disfraz y dale un programa juvenil. Que presente videos de rock, una cosa así. Le va a gustar mucho a las muchachas. Y pao. También. Ya, dejé el disfraz. Y hice un programa, Fiebre de Verano, que eran videos. Y hice concursos de baile y la chinga. Cuando estaba de moda, travolta.